Sobre Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, él dice que le cerraron la puerta aquí en el gobierno, ha estado en reuniones con usted, pero que no aceptaron estas propuestas para la reactivación económica, que era diferir el pago de impuestos y diferir también el pago de las cuotas justamente de seguridad social. No podemos hacer eso, o sea, no podemos diferir el pago de impuestos, al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la Hacienda Pública. Ya le voy a mandar hoy la lista. ¿Él estaba pidiendo apoyo para las pymes o para las grandes empresas? Pues al momento que se solicita el que haya una carga en el pago de impuestos, aunque se hable en nombre de las pymes, se, por lo que lo riesgo ya, si lo dice la historia, de que se vayan ahí todos. Yo entiendo que él, Carlos Salazar, esté en su papel, lo dije, de defender a su gremio, pero ojalá y también él entienda que yo estoy aquí para representar los intereses del pueblo de México, de todos. Si están bien los más necesitados, vamos a estar bien todos. No hay cosa más bella, más sublime que el amor al prójimo. No hay ninguna, doctora. Tengo una comunicación permanente con los empresarios, esto es notorio. Hicimos también nosotros el compromiso de devolverles el IVA, que por ley les corresponde a las empresas, lo más pronto posible. Es un compromiso. Estamos otorgando, o estamos preparando el otorgamiento de estos créditos. Ellos nos están ayudando los bancos, o sea, no hay ruptura. Sencillamente no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen, que no debemos endeudar al país. Ellos sostienen que se debe pedir deuda. No les estoy diciendo mentiras, ellos quieren que se pidiera deuda. Yo no considero que eso sea conveniente. Sí.